...o su perfil en la descripción. He venido a ayudarle a preparar la reja de la ventana del taller de carpintería. Hemos hecho dos tipos de retorcidos decorativos diferentes en los barrotes. Unos son en forma de espiral y otros con ese corte longitudinal que acabamos de hacer, al final acaba siendo en forma de rombo. Para conseguir los que tienen forma de rombo, primero hay que hacer la espiral, después le volvemos a aplanarla en forma cuadrada, le volvemos a hacer la línea de corte y se hace la espiral en el sentido contrario. Y esto es una muestra del acabado que tendrán luego los barrotes, que es un pavonado en caliente con aceite. Después ha venido el trabajo duro, que ha sido el punzonado de los barrotes, donde tenemos que hacer unos agujeros cuadrados por donde pasarán luego unas barras horizontales. Primero se hace un punzonado como si fuera una raja en el hierro y después se va agrandando, primero con una especie de cuñas circulares y después se haga de sección cuadrada. Y aquí hemos hecho ya un premontaje para ver que todo encajaba. Pero bueno, todavía quedan unas horas de trabajo para otro día. Gracias. Gracias. Gracias.